Uno de los grupos que enloqueció a las chicas de los noventas fue UF, y es que estos venezolanos se dieron a conocer no solo por su atractivo físico, sino por sus pegajosas canciones que pusieron a bailar a cientos de mujeres. Por ello, y con tantos reencuentros de grupos musicales, sus fans les pidieron que volvieran a actuar juntos en el escenario, pues más de una quiere bailar su famoso twist. Fue a través de un comunicado de prensa en su cuenta de Instagram que Alexander, Howie, José Luis y Fabio anunciaron que sus planes de gira siguen vigentes, sin embargo, Geandra y Marcos no están confirmados en dicho reencuentro. Almohadilla UFLO que se viene es el hashtag con el que los famosos aseguran leerán todos los comentarios de sus seguidoras, así que si quieres mandarle un mensaje en redes sociales, ya sabes cómo hacerlo. Lista para ir a su reencuentro. Más noticias en MSN Ana Brenda se confiesa con motivo de sus 16 años de carrera artística. Fuente, Vítol en Español.